Hola crack sean bienvenidos a Gol México y recuerda que todas las noticias de la selección mexicana están aquí. Premundial sub 20 de la CONCACAF. ¿Cómo se juega la fase final? ¿Cuándo y por dónde verlo? Buscando a los cuatro países que irán a Indonesia 2023, te contamos cómo se desarrollará la fase final del premundial sub 20 de la CONCACAF. Pensando en lo que va a ser el desarrollo de la copa del mundo sub 20 Indonesia 2023, se viene la competición en el cual cuatro países se meterán en dicha competición. Este es el caso del premundial sub 20 de la CONCACAF 2022, de la cual hay 20 equipos que estarán batallando por esta cantidad de plazas. Son un total de 16 equipos los que van a disputar la fase de grupos, donde los mejores tres se clasificarán a los octavos de final. ¿Quiénes van a completar los cuatro cupos restantes? Los ya clasificados Nicaragua, Curacao, Puerto Rico y República Dominicana, países que ganaron cada zona de la fase preliminar y que obtuvieron ese premio. Fixture premundial sub 20 de la CONCACAF 2022 del domingo 19 de junio. Grupo F. Haití vs Trinidad y Tobago. Estadio Francisco Morazán. Grupo F. México vs Surinam. Estadio Francisco Morazán. Grupo G. El Salvador vs Guatemala. Estadio Nacional. Grupo G. Panamá vs Aruba. Estadio Nacional. Premundial sub 20 de la CONCACAF. ¿Por dónde mirar en vivo el certamen? Canadá, One Soccer. Estados Unidos. Paramount Mass y CBS Sports. Inglés, 2DNA y Bigs. Español. Latinoamérica. ESPN y Star Mass. Resto del mundo. www.concacaf.com y canal de YouTube de CONCACAF. Bueno crack hasta aquí las noticias, no olvides dejar tu comentario y dejar tu manito arriba. Hasta la próxima.